hola a todos soy david y bienvenidos a mi canal de Davinci Reef y el día de hoy vamos a hablar sobre tres excelentes peces para principiantes pero antes de comenzar quiero invitar a los nuevos a que se suscriban a mi canal para que puedan aprender de uno cómo atar un acuario marino dos cómo cuidarlo y por supuesto tres que juntos con estos tips que les esté entregando puedan ser ustedes mejores rivers es número uno es payaso la verdad es uno de los mejores peces que uno puede tener uno porque porque son muy resistentes eso que significa que normalmente cuando uno está de principiante pues hay veces pasa que uno de pronto no puede mantener los parámetros muy estables tiene pronto fluctuaciones pues en varios de estos parámetros como la salinidad la temperatura y de hecho también en muchos casos podríamos tener uno que otro inconveniente con lo que es los nitratos que eso también les pueda hacer daño si pues en altas concentraciones entonces lo interesante es que este pez es muy resistente a los principiantes obvio pues si tienes que estar dentro de los rangos porque si ya te pasa la temperatura que pasa y también la salinidad pues probablemente vas a encontrar tu animalito pues muerto no es importante pues siempre garantizar que los parámetros están donde los queremos así sea que existen unas fluctuaciones estos animalitos son capaces de aguantar los dos también son súper chéveres porque bueno son muy simpáticos porque hacen una cosa que es solamente lo visto pero realmente pues en mi caso lo he visto de forma personal lo que es la simbiosis con las anémonas eso qué significa que allá en el mar en la naturaleza de este pececito como pues el mar es muy salvaje y pues todos los días está uno de los peces están en ese va y vende bueno será que va a sobrevivir o no entonces este animalito digamos ha logrado a través de miles de años como una amistad por decirlo así con la anémona eso que significa que el payaso vive dentro de la anémona y como muchos animales no se acercan a la anémona porque saben que es venenosa o pueden quedar ahí pues capturados y pueden ser pues se los pueden comer entonces los payasos han logrado sobrevivir a través de muchos miles de años gracias a esa relación de amistad que en otras palabras sería una relación simbiótica porque porque a cambio de la seguridad que le da la anémona el payaso le ayuda también a alimentarla y entre esas pues también le ayuda a que la anémona también pueda sobrevivir entonces de esta forma ambos organismos de diferentes tipos de especies trabajan en conjunto para sobrevivir y ver eso en un acuario marino es fascinante y por otro lado también algo chévere que podemos ver con los pez payasos es la gran variedad de especies que existen entonces tenemos que los helaris que el pércula que el pez payaso negro con blanco que tenemos el da vinci que el mocha que bueno hay una cantidad de especies y eso es interesante por agua y también el marún por último para las personas que de pronto quisieran tener payasos de diferentes especies eso se puede dar y digamos que este animal es muy amigable hay por último también que no se me olvide es un animal que es sano para acuarios mixtos eso que significa que pues no te van a matar corales pero con una excepción en el caso de los payasos hay unos payasos que llegan muy resabiados y por lo tanto de pronto podrían entrar a molestar uno que otro coral si de pronto no le tienes una anemona no necesitas una anemona pero más sin embargo si ves que empieza a molestar mucho de pronto tus eufilias o tus duncans que es como lo que me pasó a mí pues de pronto significa que sería bueno más adelante en que le adquirieras una anemona para que ya deje molestar esos corales y más bien empieza a molestar a su anemona otra particularidad chévere del pez payaso es que se puede adaptar en espacios muy pequeños entonces si tienes un acuario de 10 galones 12 galones va a estar más que bien por el lado número 2 tenemos el cardenal de venga encanta es muy bonito de hecho en fotos no es tan chévere y en vídeo pero cuando tú lo es personalmente la combinación de colores que que se que se ve cuando cae la luz azul con ese animalito parece como si fuera un alien o sea tiene parece como si estuvieras viendo una galaxia que se está moviendo es muy 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 bonito en este caso el cardenal de venga hay pues tiene una particularidad y es que son muy resistentes puedes tener bueno en este caso si tienes un macho y varias hembras no vas a tener ningún inconveniente pero si tienes varios machos y pocas hembras pues ahí es donde probablemente se van a pelear a la muerte y solamente va a quedar una parejita una particularidad muy chévere de los cardenal de venga hay es que por ejemplo el macho cuando ellos ponen huevos el macho lleva sus huevos en la boca y eso es muy bonito de ver pues así de esta forma pues evitan de pronto que los cangrejos y otro bueno y uno que otro animalito pues se los pueda comer entonces así es como el macho protege durante un ciclo muy importante de fertilización es de estos de estos huevitos hasta que ya empiezan a explosionar y pues ya los animales los bebés empiezan a estar ahí al lado del padre y la madre pero digamos eso es muy bonito de ver solamente lo visto realmente es en documentales todavía no he tenido la experiencia de que ellos pongan huevos pero eso es una particularidad muy bonita de ver en estos peces y algo muy importante de este pez es que como son peces pequeños perfectamente los puedes tener en una pecera de 10 galones después tener una parejita una pecera de 10 galones no lo digo yo de hecho si te vas a live acuaria y si revisas pues documentación en otras páginas de internet de relevantes de de proveedores de peces grandes al nivel internacional pues ellos dicen que 10 galones 12 galones está más que suficiente y por último pues realmente recomiendo este pez el cardenal de vengay es un excelente ejemplar que deberías tener en tu pecera marina por facilidad se ve muy bonito creo que es un animal complementario de un pez payaso y creo que pues una parejita te haría digamos tener pues más variedad de peces no no solamente el payaso sino un poquito más de variedad de peces con otros colores y con otras particularidades que hace que tu acuario sea mucho más vivo otro pez que realmente recomiendo muchísimo son los gobios areneros hay muchísimas especies yo pero yo por lo menos tengo es el golf spot gobini ese se consigue prácticamente en muchos lugares y lo interesante de este pececito es que es un limpiador mejor dicho que nunca se cansa constantemente está levantando arena está limpiando se está comiendo de hecho los los desechos de los peces o la esa comida que queda bien la en la arena y que hay por mucho tiempo que este pez aprovecha y se lo comentes te mantiene es un yo diría que es un pez complementario a tu equipo de limpiador dentro de tu pecera marina porque normalmente los equipos limpiadores en la pecera marina son invertebrados pues normalmente pero esto es un excelente ejemplar porque realmente no es un pez costoso es un pez que aguanta muchas fluctuaciones en tu acuario marino que ayuda a mantener tu pecera más limpia y la verdad creo que le da más sabor a tu pecera porque creo que es hasta ahora es el único pez que me ha generado digamos hacer transformaciones y cambios importantes en mi pecera porque en el caso de las personas que tienen esa arena delgadita delgadita pero la verdad no sé si fue por el tamaño de mi acuario y también por la calidad que tengo de mi web maker no sé si es que es muy potente pero me pasaba que cuando el gobierno estaba como limpiando o moviendo la arena de su mejor dicho me generaba toda una tormenta de arena entonces eso sí implicó que tuviera que cambiar la arena cuando ya tenía el acuario y bueno pero la verdad es un pez que no me arrepiento de tener y lo recomiendo muchísimo y bueno eso es todo si te gustó mi vídeo dale like si tienes algún comentario o alguna sugerencia por favor hazla en el campo de comentarios y recuerda activar ese botoncito con forma de campanita que está al lado del botón de suscripción para que puedas ser notificado de todos los vídeos que estaré sacando por semana y por último y como siempre recuerda mantener tus nitratos bajos hacer tus cambios de agua constantes y mantener tus parámetros siempre estables porque ese es el verdadero secreto para tener una pecera marina saludable hasta la próxima